Muy bien, estamos con Celeste Leonardi. Celeste es la coordinadora del área de justicia de la Asociación de Derechos Civiles. ¿Qué tal Celeste? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. La verdad es que estaba medio olvidado el tema y hace muy bien en recordarlo, que en este momento el país está sin un defensor del pueblo de la nación, una figura muy importante que se incorporó en nuestra política a fines de los 80, como una gran novedad, como un aporte democrático, un nuevo nombre que independientemente de los poderes defiende al pueblo en su conjunto. ¿Por qué estamos sin defensor ahora, Celeste? Bien, desde el 2009 el defensor que estaba a cargo, que era un defensor adjunto, Sela, se le vencieron los mandatos que tenía en diciembre pasado. Anteriormente estaba el defensor que era Mondino. El defensor Mondino previamente a irse del cargo, designa a la defensor adjunto, Sela, y la comisión Mica Mera, que es la encargada de designar al defensor, habilita esta designación, esta continuidad en el ejercicio del cargo. Pero bueno, desde el 10 de diciembre del año 2013, nos encontramos sin defensor del pueblo. Desde el fin del año pasado no hay defensor del pueblo. Exactamente, no hay un defensor a cargo de la defensoría. Ni siquiera esta persona, Sela, que quedó en lugar de Mondino. Exactamente, claro, dado porque se le vencieron los mandatos. Se le venció, se fue a su casa, no está más. Exacto. ¿Y está virtualmente parada la defensoría del pueblo? Bien, nosotros hemos llegado a conocer que hay una persona que se está cumpliendo de las funciones administrativas, pero no se puede encargar de las funciones que lleva a cargo la defensoría, como es promover y defender los derechos humanos y también ejercer un control sobre la administración pública nacional. O sea que esas funciones, que son las dos funciones principales que tiene la defensoría, no se estarían cumpliendo. Y también yo creo que es importante resaltar que es un organismo que en el año 94 adquirió jerarquía, que tiene jerarquía constitucional, es un organismo que depende de la Constitución, por lo tanto se está incumpliendo una manda constitucional. Y ahí los que no están cumpliendo son los legisladores. Exactamente, quienes están a cargo de la designación es una comisión bicameral que está integrada por siete senadores y por siete diputados. Ellos tienen la obligación de proponer a un candidato, de uno a tres candidatos, y eso posteriormente tiene que ser aprobado por ambas cámaras, con los dos tercios de ambas cámaras. Así que hasta el momento no se ha iniciado un debate para designar a una persona. ¿Y qué explicación hay? Nosotros, justamente lo que nosotros estamos haciendo, la Asociación por los Derechos Civiles, junto a otras organizaciones que son ASIC, INESIP, Poder Ciudadano y FAN, lo que estamos haciendo es iniciar una campaña para que se inicie el debate del proceso de selección del defensor del pueblo. Y en ese sentido presentamos una nota a la presidencia de ambas cámaras y también un documento en el cual señalamos cuáles son los requisitos que debe cumplir un candidato de defensor del pueblo y también cuáles son los principios que se deben tener para que se desarrolle un proceso que sea participativo y transparente en la selección. Todavía no hemos tenido respuesta. La nota la hemos presentado el 27 de febrero pasado y no hemos tenido respuesta. ¿Y a quién fue dirigida la nota? A la presidencia de tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. De la Cámara, no de la Comisión. No, de la Cámara. O sea, a la presidencia, a Vudú y a Álvarez, que tomó el lugar de Julián Domínguez. ¿No hubo ningún contacto informal más allá de la carta? Todavía no, todavía no hemos tenido contactos de modo informal. Y una vez que tomen cartas en el asunto en la Comisión, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuánto tiempo demora la incorporación del Ombudsman? Bueno, no hay un plazo establecido. La ley solamente establece quién es el organismo que se encarga de designarlo. Nosotros justamente en el documento lo que estamos señalando es que se tienen que establecer plazos para que la sociedad pueda participar. Como en otros procedimientos de selección de magistrados o de funcionarios públicos, en general se establece un plazo para que la sociedad, las personas, quienes estén vinculados a la labor del defensor del pueblo, puedan opinar a favor o en contra de los candidatos que se presenten. Y también, si bien no está regulado normativamente en la ley y en la Constitución, hay principios internacionales, hay normas internacionales que dicen que tiene que haber una participación de las organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas a los derechos humanos. Entonces, sí es importante que esta campaña y el proceso de selección participe la sociedad civil y todas las personas que están vinculadas a esta labor. De haber un defensor del pueblo en estos momentos, ¿qué medidas podrían tomar? ¿Qué alcance tienen? ¿Y hasta dónde puede ejercer el poder como defensor del pueblo para que se cumpla? Una de las funciones que tiene el defensor del pueblo es recibir quejas de la sociedad por vulneraciones a derechos, o sea, derechos humanos y derechos en general. Estas quejas se tramitan y se inicia una investigación que eventualmente puede derivar en una recomendación a un organismo que dependa del Ejecutivo Nacional, como puede ser una secretaría o un ministerio. Si esta recomendación no es acatada, en general se pone en contacto, tiene el deber, de acuerdo a lo que dice la ley, tiene el deber de contactarse con el ministro del área. Exactamente, sí. Y también es importante que el defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Esto significa que puede intervenir en procesos como parte, representando a personas, a grupos de personas que estén afectadas por determinada práctica estatal o por determinada norma estatal. Por ejemplo, ¿qué caso sería? Por ejemplo, el caso de Matanza-Riachuelo. El defensor del pueblo coordina un grupo de ONGs que están a cargo de verificar el cumplimiento de una sentencia de la Corte que dijo cuáles eran los puntos que se debían tener en cuenta. Bueno, la Defensoría justamente está a cargo de monitorear el cumplimiento de la sentencia. Bien. Celeste, como es un tema que atañe a todos, ¿qué se puede hacer para insistir con el reclamo de un defensor del pueblo? Bien, nosotros estamos en esta campaña, nosotros invitamos a todos a que se sumen. Es un tema muy importante y hay un sitio web en donde se puede dejar la firma que es www.defensorparelpueblo.org. Allí se pueden encontrar los documentos que presentamos en el Congreso, la nota que presentamos y también se puede dejar la firma. Muy bien, muchas gracias. De nada, de nada. ¡Gracias!